Bueno, me dijeron que no dijera hola Puerto Rico, así que... ¡Puerto Rico, hola! Al artista que vamos a monajear a continuación lo admiramos porque haciendo nuestra música y en nuestro idioma se convirtió en una mega estrella global. Su video más reciente, Niño Soñador, ha causado un profundo impacto en todos nosotros y por eso hoy se ha llevado el premio Juventud al video con el mensaje más poderoso. Definitivamente un ícono, un líder musical. Y además una gran inspiración para toda una generación. Todo comienza con un sueño. De pronto la vida, el universo te lo concede. Llenando estadios, siendo ícono de la moda, ganando los más grandes galardones y te convierte en un artista al cual todos admiran. Un creador de éxitos, un ídolo de la juventud. Jay Balvin es un vocero de la salud mental y como artista global sabe que nuestra comunidad necesita educación y conciencia. Para eso, invierte un millón de dólares en la creación de una plataforma dedicada al bienestar con la ayuda de creadores Latinx. El pasar de la tristeza a la alegría es algo que quiere transmitir a todos los que lo necesiten. Hoy en especial, amplifica su llamado. Y esta noche, nace una nueva iniciativa. La creación de una beca que empodera a jóvenes a valorar sus emociones y a creer en su potencial. La beca agente de cambio, Jay Balvin. Felicidades, Faye. Está rompiendo desde Medellín, Colombia, parcero. Amigos, gracias por ser quien eres y por abrirnos tu corazón. Mi niño, eso lo escribí yo pues para que no creas. Yo también creo. Gracias por enseñarme a soñar a mí y a toda la gente que creyó escuchando su música. Gracias. Para nosotros es un honor hacerte entrega de este reconocimiento. Muchas gracias, Puerto Rico. Se siente brutal el cariño de estar aquí en Puerto Rico. Estoy muy feliz de estar acá. Gracias por toda la vida y a todos ustedes. Y siempre he sabido que la música, la música es un medio, no es el fin. El medio en el cual podemos conectar con la gente, con la juventud, con todos los que nos siguen. Y también hacerles saber que no está mal sentirse mal. Hay momentos en que se la pasa a uno en la oscuridad, pero tarde o temprano llega la luz. Y lo bueno de aquí es que sepan que yo soy un ser humano igualito a todos los que están aquí. Igual que ustedes, que tenemos nuestros triunfos, pues también nuestras tristezas, nuestros momentos difíciles. Pero a la final siempre la verdad sale. Y Dios siempre nos ilumina. Así que vamos a hacer esto para que el mundo sea mejor. Los amo. Y saludos a todos los latinos. Saludos a mi madre, Mare. Seguimos aquí. Gracias.